muy buenas gente que tal aquí campito un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en hall of heroes me acabo de avisar que acaban de salir todas las cartas vale la verdad yo no estoy acostumbrado a que salgan este tipo de noticias entonces no 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 sé si es normal que hagan el spoiler completo de toda la campaña pero pero bueno vamos a revisar un poquillo más más por encima ya tenéis casi todo en el otro lado no dejaré el enlace en la descripción de este vídeo también vamos a ver un poquillo más todo esto no esto es swinging debe ser balanceo remueve por dos un evento remueve cuatro amenaza si has pagado esto con un recurso de ciencia resuelve la habilidad especial de camuflaje no te deja elegir vale vale eso lo pone un poquito más dentro del poder que debería ser no te deja elegir vale 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 eso está bien porque si yo pensé cuando lo leímos por primera vez en el anterior vídeo que podías escoger no el especial 1 o el especial 2 y claro hostias eso perdón por el taco es es muy muy heavy para el hero action por todos también disparo de telaraña haz cuatro de daño enemigo por 24 está bien y si lo has pagado con rayo haces el verón blast para ser aquí por dos y cuatro lo que no sabemos es cuántas copias entiendo que éstas habrá dos o tres variar no patix que sea ahora no acrobacias y action por uno a dos daños son enemigos vemos que han bajado el coste de todos los héroes en general yo creo no entiendo por qué decía en la descripción que lo mejor es pierna le costaba pagar las cartas aquí estamos viendo cartas muy baratas a lo mejor le cuestan del aspecto podría ser harán una acrobacia a dos daños son enemigos si ese enemigo tiene bueno está está aturdido a tres daños adicionales o sea que va a jugar mucho el stun lock supongo más morales y si ese enemigo tiene está confundido le haces tres daños o sea que le harías seis daños adicionales si tuviera las dos vale tenemos mejoras power within after your hero uses a basic power discard power within resuelve vale vale bueno pues mejoras que le resuelven la especial sin más y doble vida cambia tu identidad supongo si if you pay for this card con con fuerza prepara pues que me gusta mucho en los seres que se preparan yo creo que están viendo que es muy divertido el poder elegir el poder cambiar de identidad el poder prepararte vale el darte opciones como jugador creo que es de las cosas más divertidas de marvel champions entonces cada vez están saliendo más hoy que yo esto no sé por qué me lo deja así de verdad bueno pues cada vez están saliendo más héroes que se preparan a sí mismos que cambian de identidad más de un turno o sea en un turno más de una vez y eso eso está guay eso yo a full con ellos en ese sentido estas ya no las comento las tenéis en el otro vídeo vamos a ver a vale ya sé por qué cambia por el ratón ok 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 vale aquí vamos a ver está la gente de campo tres contadores tres usos cuando así el ali cuando un aliado si el un técnico en consecuencia al damage que es consecuencia el damage o sea es daño pero no se agota el agente de campo y previene es un daño bueno sin más le previene es un daño aliado homelang intervention agota tres cartas shield que controles y elige un plan remueve dos de amenaza de ese plan por cada avale hasta tres cartas y el vale remueve dos o sea puede llegar a remover de seis vale bastante interesante global logistics agota una carta y el que controles también es un evento y busca al top for cars a player deck of the encounter deck de top for cars of a player deck o te deja elegir entre buscar entre en el tec de encuentros o del jugador descarta cualquier número de esas cartas y pon las otras en el top o en el bottom o agente esta carta es muy top al control esta carta es muy top esta carta por ejemplo para para bruja escarlata que puedes escoger que te deje escoger las cartas de encuentro que te quieres colocar en la baraja y eso más gendal esta carta es muy top guau vale vamos a vamos a ir un poco ahora hago en stacy ghost geek after ghost spider uses a basic power a daño to an enemy vale perdón por perdón por el español después de que bueno de que utilice un poder básico entiendo no entiendo que esto es cualquiera de sus habilidades el power basic no estoy muy familiarizado con como lo mencionan en inglés pero bueno haces un daño a un enemigo es un evento no me parece muy interesante la verdad bueno claro pero juegas a prepararte vale 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 no no hará mucho daño y supongo que a bueno esto sí que quita bastante amenaza como esto lo puedo a no hace 6 no sé por qué leí uno máximo uno hace 6 de daño guau ojo si es de daño quitas cinco amenaza vale vale piruetas y puñetazo cuando una carta es revelada del mazo encuentros haz daño al villano igual al número de iconos de aumento en esa carta cancela vale vemos que todos los bueno que se parece muchísimo realmente ghost spider a spiderman es algo que ellos mencionaban en el anterior vídeo y que me da un poco de preocupación el que realmente es como spiderman por stats defiende muy bien lo que pasa que además se prepara a sí misma y bueno tiene cancelación de bueno en este caso de iconos de aumento no de perfidias pero seguramente ya tiene silk que es muy bruta ya os lo comento del anterior vídeo aquí tenemos al padre vale bueno a ver qué hace el lanzador de redes después de que resuelvas una interrupción una respuesta lo agotas robas una carta vale parecido a lanzar redes de spiderman y no sé por qué me da que igual guau en steisi es el spiderman actualizado sabéis podría ser y vale los eventos pegados a los steisi porque claro george steisi si no me equivoco es jefe de policía no juraría vale y los puedes bueno los puedes vincular como si estuvieran en tu mano y lo agotas y colocas una carta de evento hasta un máximo de tres vale bien tique al multiverso esto me llamó mucho la atención remueve vamos a verlo así más grande remueve un tique del multiverso del juego descarta tu mano baraja tu pila de descartes y tu mazo de perdón de encuentros no tu mazo roba tu mano o sea tu tamaño de mano prepara ghost de spider y roba no no prepara cada carta de ghost de spider que controles y da dos recursos universales que locura esta carta qué locura lo que sucede es que entiendo que no te curas yo había entendido que te curabas con esto pero si a esto lo remueves del juego descartas tu mano barajas tu mazo robas carta igual a tu mano preparas todas las cartas que tengas en mesa lo que pasa al prepararte podrás curarte guau muy tocha esta carta y esto pensé que sería una carta que podría valer para peter parker pero ni eso mira tenemos aquí a spider woman también y algunos más que no conozco vale agota el web warrior card yo control o sea un web warrior que controles busca en tu pila de descartes por otro web warrior alay y lo pones en juego den choose a player luego elijo jugador ese jugador puede gastar tres recursos de cualquier tipo para repetir estabilidad como uff gente no sé dónde están los problemas de buen stacy pero así a primeras me parece muy rota cuando vas a tomar cualquier cantidad de daño previenes dos años ya flip si lo has pagado usando un recurso de rayo remueve dos de amenaza el plan buh esta carta es muy buena para la protección para protección en general realmente porque el problema de protección es quitar amenaza de hecho esto es muy bueno para spiderman de hecho para peter parker es muy buena muy buena vale lo que no me mata a ver requiere fuerza mientras pagues esta es una nueva palabra clave entiendo que no habíamos tenido hasta ahora mientras estás pagando por esta carta gasta los recursos listados como o sea tienes que pagar sí o sí para poder jugarlo un recurso de fuerza entiendo vale curas dos de daño a tu héroe prepara a tu héroe interesante interesante también va bien para peter parker vale vamos a vamos a seguir bajando a ver qué más hay por aquí sandman creo que estas ya las hemos visto en anterior vídeo vale es un accesorio que vinculas a sandman y dice interrupción obligada cuando vayas a hacer daño cualquier cantidad de daño sandman descarta esta carta resuelve surging sand vale vale bueno es un poco parecido al accesorio de reino lo que sucede que en vez de librarte de cinco de daño lo que hace es que le activa la especial y la siguiente nos dice sandclone vale x de ataque x es igual al número uff este este minión está muy bien muy bien pensado si dejas que se dispare la especial de city streets de que se suman muchos contadores de arena esto se pone muy loco este escenario me gusta mucho y además cuando cae derrotado resuelves el surging sin el surging sand guau muy guay muy guay gente muy guay vale que tenemos por aquí vamos a ver a venom déjanos en paz vale interrupción obligada esto empieza con dos cuando venom se activa contra ti mueve each face down boost car from your vale porque la venom juega con el rollo de que si le atacamos nos tenemos que comer cartas de aumento entonces cada vez que se active contra nosotros roba las cartas de aumento que nos hayamos comido y entiendo que las activa sólo tiene un plan uno ve si está existe plan se completa los jugadores pierden el juego o sea sólo tiene un plan vale no me esperaba tantos spoilers la verdad en un solo día la amenaza de la torre del campanario textbox as if it were blank excepto for trades con de revelado remueve cada contador de la torre vale 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 bueno este plan con de revelado removemos todos los contadores de repicar supongo que es de las campanas vale 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 a ver qué más hay por aquí misterio 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 2-1 speeds of fear respuesta obligada después de que de resolver una carta aumento durante la activación de misterio coloca esa carta en tu pila de descartes si tiene el tema ilusión bienvenido a tu pesadilla fua me encanta gente creo que es mi favorito creo que es mi favorito que un capullo te venga y te meta cartas de porque más luego juega con eso de que si nos las robamos nos las comemos como cartas de encuentro de encuentro buff me gusta muchísimo creo que es mi favorito gente a ver esto el accesorio de misterio giro o action gasta un recurso de cualquier tipo de tipo y baraja de top 2 cars de encuentro tech in your deck discard discard más 3 de ataque más 3 de ataque y si lo quieres descartar gastas un recurso y te comes dos cartas de encuentro en tu deck aumento de 3 guau me encanta mi favorito mi favorito gente vale que más tenemos por aquí shifting appearance esto tiene guardia cuando es derrotado este esbirro si este esbirro ha sido derrotado con daño excesivo o sea con daño que ha excedido su vida y solo tiene uno de vida el jugador que lo ha derrotado lo baraja en su deck guau muy guay eh muy guay bueno vemos que me estoy quedando sin tiempo la verdad es una pena pero vemos que todo lo que sucede con misterio es en ese estilo vale que luego tenemos por aquí os voy a dejar el enlace para que los veamos con calma cada uno en su casa que más tenemos por aquí surge no me doy cuenta ahora de que es descarta tu mano roba oh que capullo claro como te mete cartas de encuentro te hace descartarte tu mano y sigue robándolas para ver si te robas las de él vale activation order 5 activation order 6 después de que escorpión te ataque y te haga daño eh te va a aturdir stun a character you control ah aturde a un personaje de controles mueve el contador de activación al siguiente villano vale tiene un orden o sea el primero es doctor octopus tiene sentido porque es el líder ¿no? después de que te ataque y te haga daño coloca una amenaza sobre el plan y mueves esto vale remueve 4 amenaza cuando lo derrotes vale cuando lo derrotes quitas 4 amenaza del plan tiene 8 de vida 7 de amenaza instead si no hay otros villanos set this villain aside vale vale o sea que si los derrotamos claro por eso tienen tan poca vida me rayé yo después del vídeo diciendo como tienen tan poca vida y es porque se suma son 8 8 9 9 10 7 claro es que es un montón de vida realmente un montón esto en solo va a ser muy duro va a ser muy duro hay que acabar con todos vale electro después de que electro te ataque y te haga daño descarta las 7 cartas de tu deck y mueves el contador remueve 4 amenaza cuando lo derrotemos 7 vale si no hay otro villano en juego vale y este te hace daño indirecto como con las calabazas veis como con las es que al final se parecen mucho los esbirros los villanos los diferentes versiones de villano en este caso vale daño indirecto que hace craven cuando craven te ataca y te hace daño elige choose and discard vale te hace elegir y descartarte de una mejora o de un apoyo que controles y mueves ah que pena me apetecía que que jugara algo más con las trampas realmente que fuese algo más tramposo craven y escorpión vale ya lo hemos visto vamos a buitre buitre después tal te hace descartar una carta ¿no? de tu mano vale y lo mueve bueno 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 habrá que verlo en el total de como se combinan porque hay cartas que decían que se combinaban ¿no? vale hay cartas que decían que se combinaban esto lo hemos visto en el anterior vídeo vamos a ir un poco a estas ya esto es otro accesorio lo vinculas al villano con la de highest activation order ah vale con la activación más alta y si no puedes resuelves el ambush o sea hay que colocar un villano en juego y x es igual al número de villanos en juego bueno eso está muy guapo claro vale 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 ya entiendo o sea sus habilidades no están muy rotas porque en realidad pueden pueden estar varios a la vez y si no se les iría de las manos el balanceo gente se les iría de las manos habilidades you cannot attack billions who do not have attacked a copy of take one for the team vale 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 y esto está en directo de goblin y duende perdón y y buitre y bueno estas cartas ya las estuvimos viendo bueno os las dejo por aquí para que las veáis pero ya las vimos realmente ya vimos que hablaban de ellas en el anterior vídeo vale ya has already confused character control bueno va a jugar con los estados vale guay bueno pues nada esto es como una pequeña ampliación del vídeo anterior vale aquí tenéis todas las cartas y y nada pues espero que por hoy ya no más noticias nos vemos en próximos vídeos chao